¡Buenos días Vegas! Tengo el placer y el honor de presentarles este programa en español por primera vez en SHOT Show TV. Mi nombre es Gaby Franco y tengo también el placer de presentar a, estoy aquí con Roberto Expósito, dueño de la armería Montforte y nos visita desde España. ¿Cómo estás Roberto? Encantado de estar aquí y compartir estos minutos contigo. Escuché que esta es la primera vez que estás en los Estados Unidos y que además vienes a SHOT Show. ¿Cómo te ha ido? Pues estoy agradecido y maravillado a la vez. Estoy viendo una feria de armas como creo que nadie puede conocer en el mundo. Nosotros desde Europa concedimos el mundo de las armas de una manera, pero Estados Unidos es un país de libertad y esto se lleva de otra manera, totalmente diferente. Es, podríamos decir, es la meca. Yo creo que en la vida de todo armero, a lo cual yo vengo de una familia de armeros, por lo menos una vez en la vida tenemos que visitar el SHOT Show, tenemos que conocer este sitio. Pues hablando de libertad y es un tema excelente que me estás hablando ahorita porque, saben, yo como venezolana, tú eres español, tenemos amigos en toda Latinoamérica, en muchas partes del mundo y hay algo, un tema que siempre se toca, que es que los latinos siempre les dan esa mentira que las armas son malas. No. Que las armas de fuego solamente deben tener a la policía y los militares. No. Eh... Y una cosa, es bien interesante que yo digo, y yo sé que tú tienes mi similar opinión, que ya basta. Los latinos tienen que aprender y educarse más sobre el tema de las armas de fuego. La historia nos ha demostrado que todo gobierno que quiere someter a la población, lo primero que hace es quitarle la fuerza y la fuerza y la capacidad de defenderse solamente a través de las armas. Cualquier gobierno que quiera someter a su pueblo y hacer de ellos unos esclavos, solamente tiene que hacer que no se puedan defender. Esta segunda enmienda americana les protege y ellos van a ser libres por siempre, siempre y cuando consigan mantener este orden. Y no solamente en Sudamérica, cuidado, en Europa, en Europa vamos por el mismo camino, estamos intentando desarmar a la población, cada vez es más restrictivo. Europa se quiere poner de acuerdo con la legislación de armas, pero ya hay algunos países que ya no están de acuerdo. Exactamente, y es bien interesante que esto no solamente como se estuvo acá en los Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, por ejemplo, Chile. Yo tengo amigos en Chile que son coleccionistas, que son tiradores de competitivos y últimamente estas organizaciones, por ejemplo, conozco una de Anarma. Sí. Y ellos me dicen, Gaby, ahora nos están poco a poco quitando los derechos de las armas y lo peor del caso es que el crimen no se reduce. No. La mayoría del robo de las armas han venido directamente de la PUL y CIA. Es una grandísima mentira pensar que el usuario de armas es un problema para la seguridad, todo lo contrario, todo lo contrario. Exacto. Yo soy un partidario, por ejemplo, dentro de las leyes restrictivas que hay en España, de decir que si una persona tiene una autorización para portar el arma, estoy obligado a llevarla. Exacto. Si el día de mañana ocurre un hecho en el cual mi vida está en peligro, estoy convencido que otro ciudadano con arma armado protegerá mi vida al igual que lo podría hacer un policía. Exactamente. Nunca debería de ser un objetivo el quitarle las armas a la gente de bien, porque el problema de todo esto es que no le quitan las armas a los delincuentes. O sea, le estáis quitando las armas a los que legalmente pueden defender su vida. Recuerda lo que dicen en Estados Unidos, yo llevo un arma porque no puedo llevar un policía. Right. Y esa es la idea. Yo creo que un exacto ejemplo de lo que está pasando es que es más visible en Canadá. Por ejemplo, en Canadá por muchos años los ciudadanos están requeridos a registrar las armas de fuego. Y para los políticos decían, bueno, nosotros queremos saber quién tiene las armas de fuego, pero al final de cuentas, ¿quién registra las armas de fuego? ¿Es un criminal quien va a registrar las armas de fuego? Por supuesto que no. Bueno, entonces fíjate tú, han pasado 10, 15, 20 años y hoy en día ahora el gobierno de Canadá actual simplemente les está restringiendo hasta pistolas. Bueno, los problemas que tenéis aquí son los problemas relativos en cuanto a que hay una constitución que protege esa tenencia de armas, ¿no? Claro. En Europa, que vamos por un camino globalista y yo creo que terrible, las armas se están quitando poco a poco a través de socavar los derechos y poco a poco de los ciudadanos que los tienen. Y la pregunta es, ¿por qué? Si Europa no es una zona de guerra, ¿no? Pues sencillamente porque hay una agenda 2030 que pretende que en el año 2030 los europeos tengamos nada y seamos felices. Nos quieren convertir en esclavos. Creo que el camino por el que van hay que hacerle frente a través de asociaciones como Anarma, por ejemplo, en este caso, hay que hacerle frente y decirles que no. Es decir, vosotros tenéis que luchar por nuestra seguridad. O sea, no te importa mi seguridad puesto que lo que pretendes es que no me defienda. Un ejemplo lo tenéis que en Estados Unidos podéis defender o si alguien entra en tu casa. En España tenemos gente en la cárcel por defenderse, defender a su familia, a su mujer y a sus hijos por un atacante, un ladrón que entró a su casa. Es que yo venía a rogar. Ya, pero es que yo no tengo que saber que vienes a rogar. Yo no lo sé. No lo sé. No voy a dejar que me asesines a mi familia porque tú no quieras buscarte un trabajo y aportar a esta comunidad como hacemos todos. Exactamente. Eso es terrible. Creo que está la cosa complicada. Y una cosa que yo siempre digo acá en los latinos que vivimos acá en los Estados Unidos, que a veces vienen con, y es normal, tú vienes con estas ideas de Latinoamérica pensando de que sí, el mundo, las de las armas es malo, y vienen con esas ideas erróneas del porte de armas de fuego. Y vienen a este país con los derechos, todos los derechos que tienen de defenderse. Por ejemplo, yo les digo a ellos, ¿cómo sería, qué diferente la vida, por decirte, en México fuera, si los mexicanos pudieran defenderse en contra de los narcotraficantes? Si tuvieran las armas de fuego para defenderse, si los colombianos pudieran defenderse en contra de los guerrilleros. Entonces, cuando vienen acá los latinos, y me encanta que estés aquí, en esta entrevista, pues para enseñarle también a hablar a los latinos que estamos acá en los Estados Unidos, que tienen que dejar esas ideas atrás y abrazar estas ideas de derechos. Ese derecho viene dado por la Constitución. Yo no soy ciudadano americano, yo soy europeo, pero si el día de mañana tuviera que hacerme ciudadano americano, quizá fuera el primero de los derechos a los que me acogería. El primero de los derechos, el uso de las armas en cuanto a mi defensa. Yo no soy un atacante, yo no soy un enfermo, no soy un criminal. Yo soy un deportista que usa las armas y se divierte con ello. Cazo, tiro, práctico prácticamente todas las disciplinas de tiro, incluida la bancarga, que es el principio de todo. Hay que probarlo todo. El mundo de las armas es un abanico de colores y hay que poder pintar con todos. Exactamente. Bueno, pues yo creo que es probablemente lo más divertido que hay. Yo pongo siempre un ejemplo para los ciudadanos que dicen que no les gustan las armas. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Digo, no te gustan las armas porque no tienes una. Exacto. Bueno, dicen que el dinero no da la felicidad, ¿no? Pero un ciudadano en un campo de tiro divirtiéndose pegando tiros, no, cuesta mucho dinero y es bastante feliz. Pero es muy cierto lo que dices. Es más de una vez que tú agarras a una persona que nunca ha disparado un arma de fuego, lo llevas al campo de tiro y después dicen, oye, pero no es tan seria la cosa. Divertidísimo. Es divertido, pero además de cuenta te da ese empowerment, te da ese poder que tú dices, bueno, yo puedo aprender esto, no solamente para diversión, me puedo defender, puedo tenerlo en mi casa para defenderme en mi casa. I mean, y solamente hasta por deporte, porque por ejemplo yo disparo en Europa y en otras partes del mundo, se conoce como IPCC o IPSC, en los Estados Unidos es USPSC. Yo practico IPCC. Exacto, tú practicas IPCC y es un deporte que es excelente actividad para cualquier persona que quiere desarrollar sus habilidades en el tiro. Ocurre dentro del mundo de las canchas de tiro, que tú y yo visitamos habitualmente, que es el hermanamiento que provoca el uso de las armas. Yo creo que no hay ningún deporte que genere ese hermanamiento. Yo, cuando estoy en una galería, yo soy un profesional de las armas, pero en ese momento no soy un profesional, en ese momento soy un compañero en el cual te pase lo que te pase, sabes que puedes contar conmigo. Oye, que te ha pasado, que se te ha roto cualquier cosa y en ese momento en la competición, a ese competidor con el cual, al cual yo tengo que ganar, le tengo que ayudar y le ayudo. Y hago que todo funcione y ahora que tenemos las dos armas, las dos funcionales, ahora vamos a la cancha y vamos a ver cuál es el mejor. Ese hermanamiento yo creo que no ocurre prácticamente, yo creo que en ningún deporte. No lo conozco en otros deportes, yo he practicado muchos otros deportes y en este deporte yo creo que a mí es una cosa que me encanta, me enamora. Yo creo que hay un punto muy importante también hablando de deporte y todo, es la educación y la seguridad. Muchas personas piensan, no, si hablamos de armas de fuego, eso va a querer decir por qué tenemos que poner a las personas en el mundo de las armas de fuego. Yo digo, lo mejor que tú puedes hacer es darle safety, seguridad, hablarnos de seguridad. Cuando nosotros educamos a la sociedad, educamos a los niños, por ejemplo el NSSF tiene programas excelentes de Project ChildSafe. Tenemos programas que educan a los niños, otros programas que educan a los niños y educan a las personas a mantenerse seguros en la casa. Y eso nos ayuda a todos en general. En general, en vez de pensar que no, mejor no armas de fuego, nadie se educa. ¿Quién aprende así? Eso tiene una explicación muy sencilla y es que hay un dicho español que dice que donde fueres haz lo que vieres. Es muy fácil. Mis hijos han tenido educación vial para saber lo que es un paso de peatones, un semáforo, una carretera y una acera desde que tienen tres años. ¿Por qué? Porque donde viven hay coches. Si hay coches y hay vehículos, tendremos que saber las normas para no ser atropellados. Exacto. En un país donde hay armas, es totalmente lógico. Mis hijos saben lo que son las armas. Yo se lo he enseñado. Pero sobre todo no es no tenerles miedo, es tenerles confianza, seguridad y siempre la manipulación del arma correctamente. Al final de cuentas, educación es lo primero que se hace. Por ejemplo, yo aprendí a disparar cuando yo tenía 10 años. Mi hermana mayor tenía 14 años, mi hermana menor tenía 9 años y nunca nosotros hemos tenido un accidente por la misma razón que tú dices tú educar a tus hijos. Porque se les educa a los niños. Y esto es lo más interesante. Mi madre nunca ha disparado un arma de fuego. Pues eso. Yo no en mi caso. Right. No en mi caso, no. Mi madre nunca tenía un arma de fuego, pero ella entendía que, por ejemplo, mi papá que tenía su arma de defensa personal, era la herramienta que nos podía defender a nosotros como familia. Cierto. Ella entendía de que mis hermanas y yo nos gustó el deporte y que podíamos hacer el deporte. ¿Tú te imaginas si mi madre, mi mamá hubiese dicho, no me gustan las armas, no quiero saber de armas? No estarías aquí hoy. No estuviera aquí hoy. Cierto, cierto, cierto. Y no solamente eso, no hubiese estado en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo. Entonces, es tan importante tener esa amplitud de pensamiento y educación que va más allá de lo que nosotros queremos hacer o lo que nos da miedo. Yo en mi caso ha sido un poco... A mí me ha venido. A mí me ha venido porque era lo que había en mi casa. Es decir, yo, mi abuelo enseñó a mi padre y mi padre fundó la empresa hace 41 años. O sea, que cuando yo tenía 8 años, yo estaba en el taller con mi padre y mi padre, pues yo quería ayudar a mi padre. Y mi padre, pues me decía, limpia aquello, coloca esto. Y cuando ya estaba todo limpio y recogido y no tenía nada más que mandarme, pues la primera prueba de fuego fue desmonta ese arma. El primer arma que desmonté, tardé dos días en desmontarla y en volverla a montar. Hoy apenas ese mismo arma tardaría un par de minutos. Right. Pero empecé ahí, empecé desmontándolas y probablemente haciendo reparaciones sencillas como restauraciones de armas, maderas, que evidentemente con lija y culatas. Diez años. Diez años. Y trabajando habitualmente en mecánica, pues desde los 12 años. Y llevo toda mi vida con ello. Y una cosa que yo defiendo de este oficio mío es ese abanico de colores que te he dicho. Es decir, el mundo de las armas tiene tantísimas, tantísimos modelos, colores, formas, que aquí en el Sotsou lo podemos ver. La práctica mayoría de ellas. Armas que veríamos en catálogo las tenemos aquí. Aquí la vemos y dices, esto es maravilloso. La estoy tocando. Es mía, déjame verla. Quiero sentir esto para mí este momento. Pues todo eso podemos usarlo. Podemos saltar de una categoría a otra. Y no pasa nada. Bueno, la pistola ya no me gusta tanto, voy a probar con el rifle, ahora con el PRS. Después voy hasta la propia bancarga, que es simpaticísima. Es decir, todo esto tuvo una... Es un mundo de aprendizaje. Claro. Es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Y vas conociendo nueva gente que cada vez está metida en diferentes modalidades de tiro. Y haces una comunidad de amigos increíble. Y todos somos hermanos, hermanos de armas. Mira, qué felicidad que estés aquí conmigo. Me encanta que estés acá. Pero para cerrar el segmento, quería decirte que, bueno, disfrutes mucho del SHOT SHOW. Yo sé que tienes mucho que ver acá en el SHOT SHOW. Es una maravilla. Estoy totalmente alucinado de lo que tenemos aquí. Creo que es una experiencia única en la vida. Espero volver más veces. Y espero verte aquí. Aquí estaremos. No faltará. Gracias. Gracias a todos por sintonizar aquí en el SHOT SHOW TV. Mi nombre es Gaby Franco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!